Autor, Osmani Espinosa. Arreglos, Arnaldo Rodríguez. Dirige la orquesta del concurso de música Adolfo Guzmán, el maestro Rey Montesinos del ICRT. Intérprete, Grupo Mango. Cuidando vida de noche y de día. Sabes lo que me dices y no quieres repetir. Me viene a enamorar y me dice que me quiero morir. Sus ojos están en tu cara y tienen mi corazón. Yo quiero decirme, ¿o qué quieres pedir? Me llamo. ¡Ave, Ale María! ¡Ven, Jesús! ¡Mi canto! ¡Mira, déjame y de día! ¡Ave, Ale María! ¡Ave, Ale María! ¡Ven, Jesús! ¡Mi canto! ¡Mira, déjame y de día! ¡Vol a mano arriba! ¡Vol a mano arriba! ¡Vol a mano arriba! ¡Vol a mano arriba! Hoy me tiene la soledad, perdiendo la razón, y me da un gran buen amor, pero quiero ver mi pecho Ave María, ave María, me tiene suplicando, mira de noche y de día Ave María, ave María, me tiene suplicando, mira de noche y de día Ave María, ave María, me tiene suplicando, mira de noche y de día Ave María, ave María, me tiene suplicando, mira de noche y de día Ave María, ave María, ave María, me tiene suplicando, mira de noche y de día De noche y de día, alegrame, entre la cine y por la vida Ave María, alegrame, entre la cine y por la vida Ave María, ave María, ave María, me tiene suplicando, mira de noche y de día Ave María, me tiene suplicando, mira de noche y de día Amén.